¡Ey! ¿Qué pasa bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? Hoy he llegado a casa con ganas de sacar al macho grande del estanque y grabarlo un poquito para que le fuese conociendo, pero no ha venido, ha sido imposible sacarle, no he podido hacer nada pero bueno, os voy enseñando un poquito como venía la siembra siempre a verme Hoy ha venido una chiquitaja y la verdad es que hoy no les tocaba comer, pero bueno, aún así ha venido a saludarme El macho pasa de mí, solo viene cuando hay comida y viene, se acerca, lo coge y se va otra vez al fondo del estanque pero bueno, ya le sacaré, ya le sacaré, es que he llegado tarde de trabajar y no tenía tiempo pero bueno, aún así os he cogido unas imágenes chulas y he sacado al otro macho que tengo de reserva está en un estanque más accesible y os le he grabado un poquito, es el macho feo, pero bueno, a mí también me gusta Ahora, en cuanto veamos cómo era esta, os lo presento un poquito Os pongo un vídeo del otro día de la chiquitaja salvaje esta comiendo un poquito, a ver qué os parece Ahora sí, aquí tenemos al pequeñajo, este es el feo, de los machos que tengo es el feo, el pobrecillo Pero vamos, que de feo tiene poco, menudo bicharraco está hecho Parece pequeño en el vídeo, la verdad es que le estaba agradando y está diciendo, jode que pequeño se ve aquí Pero bueno, las apariencias te engañan, de pequeño la verdad es que no tiene nada, nada No sé si estará ya en 12 o 13 kilos, no le he pesado, pero le tengo que pesar para comparar cuánto ha ido creciendo Y bueno, así ya de paso os cuento un poquito que esas tortuguitas pequeñas que a todos nos gustan mucho Luego se convierten en esto, o sea, es un poco, es un cocodrilo Hay que tener un poco de cuidado y mucho sitio, hace falta mucho espacio para poder tenerlas Y mucha precaución al manipularlas A la mínima te da un bocado y puede hacer bastante daño, bastante, bastante daño Aunque en el vídeo tiene un par de momentos que parece que se enfada Vamos, se enfada, tira un par de bocadillos Pero vamos, este macho es bastante tranquilo Para los que son otros o otras de las hembras que tengo Este la verdad es que es bueno, es muy bueno dentro de los brisgades Estoy muy contento con él, me gusta mucho, es feo mucho Cuando consiga sacar al otro del estanque, entenderéis por qué este es el feo Este es una chelidrar serpentina serpentina Y el otro es una rossignoni Que quieras que no, pues varía bastante El otro es que tiene una cara, unos pinchos, un color más claro La verdad es que es bastante más bonito que este pobrecillo Pero vamos, que los quiero a los dos un montón Y a otro macho que tengo más chiquitito, también A ver si os lo enseño también otro día Tengo muchas ideas para el canal Lo que pasa es que no tengo tiempo Pero bueno, poco a poco iré grabando Espero que os vayan gustando mis bichillos y mis vídeos Y poco a poco, pues vaya haciendo más cositas A ver qué os parece Espero que os guste Y si es así, dejadme un like Y suscribiros, que siempre viene bien Bueno bicheros, que el pequeñajo ya se va Así es que yo también Nos vemos en el próximo vídeo Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!